No se da donde acomodar No se de que color pintarte No se muy bien que nombre darte Si te veo por la calle Pero se que tu Me miras a los ojos y es algo único Se que yo Siempre quiero mas No se por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero se que tu Me miras a los ojos y es algo único Se que yo Siempre quiero mas Eso es lo que quiero yo hacer Es salir a bailar un poco Pa, 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 bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa, 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 bailar un poco Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero mas Sé que tu Me miras a los ojos Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero mas Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero mas Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero mas Sé que tu Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero mas Más